Voy a grabar aquí, pero si es que si no me dejan ahí, de verdad, todos los días lo mismo, cada vez que vamos a grabar, de verdad, es que es imposible ¿Qué haces? Salta ahí arriba a la mesa, ahora piensas, inteligencia adaptativa, vamos Venga, pero bueno tíos, vamos que cada vez que voy a grabar un vídeo se arma este pifostio Vamos a hacer una review del cachorrito de mi clienta de Laia, ¿vale? Vamos a hacer una review y luego quiero analizar el mordisco de César Villán con el Golden Retriever Y sin más dilación, vamos al dúo Bueno, vamos a analizar al cachorrito de Laia con la perra mestiza Muy importante que veáis todas las señales de la dominancia, de cómo ella le crea las reglas, los límites, cómo pone la cabeza, cómo pone las orejas Cómo él le responde con la sumisión, patas arriba, cómo pone la cola súper tensa, cómo le da con la pata para moverle, para que se mueva Cómo hay una estructura jerárquica apasionante, ¿no? Y quien no la quiera ver, pues es que no le gustan los perros, ¿verdad? Cómo se puede ver los diferentes tipos de genotipos del carácter en el individuo, cómo actúa el cachorrito frente a un adulto Y cómo el adulto le crea esas reglas, esos límites y le está diciendo que, pues que manda él También podemos analizar que la perra sí intuye un carácter futuro dominante, aunque él esté patas arriba Le enseña la parte vulnerable, la parte blanda, la parte de la tripa Como diciendo que no quiero guerra, evidentemente, no quiero pelear, tú mandas Pero tampoco tiene una posición sumisa del todo, de agazapado, ¿no? Pero sí podemos ver las orejas muy hacia atrás, la cabeza erguida, tensión en su expresión de la cara Cómo le pone la cabeza encima del cuello Y él, él está patas arriba, pero tiene su genotipo de dominancia natural de nacimiento Otra vez podemos ver cómo ella le pone la cabeza encima, le da con la pata, le mueve Como diciendo, bueno, eres mío, yo soy quien maneja esta situación Pero es muy importante ver en los primeros segundos cómo ella le abre la pupila Cómo él está con la orejita para atrás, ella las tiene hacia adelante y un poquito para atrás Y cuando el cuello es subido, diríamos un poco como de chulita en un momento dado Pero son señales maravillosas que hacen todos los cánidos, ¿verdad? Para decirle al cachorro, pues que ella tiene el control y que ella es la alfa del grupo La que tiene la iniciativa, no puede permitir que el cachorrito sea quien tiene la iniciativa Ella, aparte, le da como mordisquitos en el cuello Ella también está haciendo un teatro, ¿no? Está haciendo un teatro, pero le está dejando bien claro que ella es la que manda Que eso es lo que intentamos explicar a los dueños de los perros que la clase la da la perra, ¿no? La clase la está dando ella, fíjate cómo le toca con la pata Y él además se le quiere quitar, él tampoco se achanta mucho Porque eso nos quiere decir que va a ser guerrero de mayor Por eso, Laia, Laia, ¿qué tal? Es muy importante que te des cuenta que la clase al final la da la perra, ¿no? Al final la clase la dan los perros Con su lenguaje de sonidos, también del silencio Todo el lenguaje corporal, tanto de la cabeza como la cola para arriba tensa El movimiento más robótico Cuando el pechito va afuera Y esto es lo que hace que el cachorro sienta que el poder lo tiene el perro adulto, ¿no? Por supuesto que no hay ningún tipo de maltrato y ningún perro se lo toma personal Cosa que nosotros sí Por eso es muy importante aprender bien todo el lenguaje corporal de los animales Para poder desarrollar el vínculo correcto con ellos Y parecernos, en la medida de lo posible, siempre sobreactuando Porque al final, como siempre digo, esto es un teatro Entendiendo totalmente, la estructura social es fundamental para poder entender a los animales Y que esto no es Walt Disney Y que esto tampoco es alistramiento, sino es etología de campo real, ¿no? Entonces podemos ver como el cachorro en ningún momento Piensa que la perra es mala Al revés, le da todo su cuerpo, le da su ser, le da su mente Y le está diciendo que puedes hacer conmigo lo que quieras Sin embargo, cuando el perro enseña la parte vulnerable, enseña la tripa Le está diciendo que está por la posición En una posición de sumisión, claramente Es que son sus códigos Por supuesto que no tengo que justificarlo Pero a la gente que dice que el maltrato, no sé cuánto O entonces que esta perra le está maltratando al cachorrito Ah, que son sus códigos, es que tú eres un ser humano Por eso lo importante es poder acercarse, en la medida de lo posible Hacer una sobreactuación, un teatro Gestionando tu mente, gestionando un poquito tus movimientos Y tu silencio, y tu frecuente, tu vibración Como tiene la perra, que es lo más importante de copiar Para eso que estudiar a los perros, como Dios manda, claro Para poder asemejarse lo más posible a lo que hace esta perra con el cachorro El perrito, el cachorro, es el que está aprendiendo las reglas Los límites y las limitaciones Que es lo que los humanos tienen que aprender A desarrollar y aprender a provocar en los perros Por eso, nunca tomalo personal Se lo digo a Laia todos los días Nunca tomalo personal porque tu vibración cambia Tus frecuencias cambian, tu gesto cambia Como podemos ver, la perra no está ni enfadada ni furiosa Simplemente le está manifestando esos códigos de dominación Esos códigos de yo soy tu reina Y obedecerás cuando yo te lo pida, ¿verdad? Cuando yo te lo pida Por eso es muy, 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 muy importante Y apasionante poder entender bien El lenguaje corporal de los perros De la cabeza, de cómo mira De la mirada de la cabeza torcida Las pupilas abiertas, las orejas muy plegadas Para parecer más grande Son códigos animales que deberíamos todo el mundo de entender Para poder tener una simbiosis correcta y real con los perros Hay un momento que ella le labra Para motivarle Porque también el juego y levantarle Y hacer que el perro se mueva Es otra señal de Vamos a aplicar aquí los límites Es como te voy a enseñar cuáles son los límites Y podéis ver cómo le ponen la cabeza encima Tan bonito, ¿no? Entender todas las señales Porque cuando el perro se mueve Y el perro intenta Pues acercarse a ella Saber hasta dónde me deja llegar Así como se crean los límites Hasta aquí te dejo Hasta aquí no te dejo Hasta aquí no te dejo Hasta aquí no te dejo Ni más ni menos Eso es lo que están diciendo ¿Dampoco hay tanto más que decir? Son cosas muy primitivas No le busquéis Tres pies al gato Ni al perro Y hay un momento que ella La perra se va Y el otro pues va detrás Porque la quiere seguir Acordaros que quien tiene la iniciativa Tiene que ser el humano Tiene que ser el perro Pero qué pasa que el perro El perro mayor Y se lo plantea Dudar No existe la duda Existe la iniciativa La regla del juego Aquí mando yo Tiene que haber ese vínculo Esa atracción de Uno manda sobre el otro Pero siempre No siento un tirano Los dos no necesitamos La perra necesita al cachorro Para sentirse también motivada Podríamos decir Y el cachorro necesita a la perra Para saber cuáles son las reglas Y los límites Por eso el humano En las clases Lo que más se enseña Es a saber cómo aplicar Las reglas y los límites Con este teatro tan maravilloso Que es aprender La verdadera psicología del perro Y todo su amplio espectro De lenguaje corporal Bueno Laia Un besito Luego te llamo Por eso la clave es que Laia no se lo tome nunca personal Si te lo tomas personal Tu vibración cambia Y se va todo a la merda Y vamos a ver ahora El vídeo de César Villán Que hay muchos adiestradores Y etólogos Que lo han analizado Y voy a dar mi punto de vista Y no se vayan todavía Aún hay más Bueno Vamos a desglosar El mordisco Que tanto se ha hablado En las redes sociales Muchos adiestradores Muchos etólogos Han desglosado un poquito Este Pero la verdad que Me apetecía hacerlo a mí Así que voy a dar Mi punto de vista Empezamos Desglosando el mordisco A César Villán Venga Vamos para allá Empezamos Bueno lo primero que Está comiendo ahí La perra Ya se acerca demasiado Ya le está provocando A mí me parece que Es muy espectáculo Para la cámara Luego cuando se pone así Él Me parece un poco demasiado Para mi gusto Sí Está como retándolo Pero que Bien Ahí le baja la cabeza Y ahí yo me hubiera ido Para atrás Le mira a los ojos Le esquiva la mirada Yo ya me hubiera ido Un poco para atrás Consecuencia de Me tumbo Yo me hubiera ido Para atrás Mucho más Hubiera dejado el espacio Me hubiera ido tranquilo Pero Veo que Que quiere un poco La escena Para Para este programa Bueno Ahí ha cometido Un error brutal Que es cuando Le toca al morro Que no entiendo Por qué Coño Le toca al morro Es un grave error Que comete Y luego Mira para el otro lado Y le engancha Es que Incluso he pensado En algún momento Quien lo hace aposta Para ser mordido Porque es que No entiendo Por qué Le toca así El morro despistado Para mí César se despista Mogollón Está indicando Lo de la Mestañeo Le toca Es que le toca al morro aquí Y Vamos a desglosar eso bien Podemos ver La cara de César Que no deja de mirarle De reojo Pero la cara de César Es de La cara de César Es de Cabreadete Cabreadete Y de repente Le está Está explicando Lo de los ojos Que está evitando Es cuando le toca al morro Y el perro ya Le tiene fichado El brazo Y es cuando le engancha Se tumba Le bosteza Yo me hubiera ido Para atrás Si él se va un poquito Para atrás Vale Y está indicando Lo que el perro Está sintiendo El pestañeo Girando la cabeza Pero el perro Está ahí En la posición Subirse Ahí está tranquilo Entonces él le presiona Un poco más Cuando le toca Le invade su espacio El morro Le presiona más Yo no hubiera hecho eso Por eso Me da la impresión De que Se ha dejado un poquito Un poquito Para la que Ya Un poquito de Espectáculo Y luego se vuelve a agachar Y el perro rapidísimo Y el perro Le ha medido Vamos Le ha medido Vamos Brutal Le acaricia Como que se despista Como que se va para atrás Y luego para adelante O sea En esa décima de segundo En ese segundo y medio Dos Es cuando comete César el error Garrafal Y ahí Le quiere coger del cuello Pero no se atreve Le pega Esas dos patadas Suave Porque No le dan patadón Y claro El perro está muy a la defensiva Porque él La ha amedrentado Un poco demasiado Un poquito de espectáculo De la tele Le das esas dos patadas Ahí Ves el perro Ya Está ahí Diciéndole No te acerques Que te muerdo otra vez Ya me he salido Vencedor Pero Sabe Que César No se va para atrás Y ese es el truco De no irse para atrás Y Ahí ya Él muy bien Él aguantando el tipo Se pone ya Muy delante de él En jarras Bueno Él ahora mismo Está pensando ahí Le está provocando Un demasiado Porque no quiere Parece que tiene miedo La perra Ya empieza a dar indicios De jadeo Él ya se bebe Pero cuando bebe Lo vuelve a repetir Se le queda Le mira de reojo Para no perder Para no perder El lenguaje corporal Del perro ¿Ves? Se relame una vez Y Y el perro Ya no quiere a guerra Aunque dice lo del cámara Pero bueno El perro está No sabe dónde meterse Quiere evitarlo Quiere evitarlo Las orejas para abajo Bajo el pestañón Medio tranquilo La boca cerrada aún Pero bueno Ya se está relajando ¿Veis? Como ya jadea Y ahí me hubiera ido Si estás tranquilo No quiero guerra Pero César ha provocado Un poco todo eso Pero bueno Insisto que hay un poquito De espectáculo En todo esto Pero ahí hay un error Luego con la música Incrementa todo Pero hay un error Cuando le toca al morro Se despierta Se va para atrás Está hablando con el cámara Con el dueño Y en ese momento Es cuando el perro dice Aquí te he pillado O sea que el perro En décimas de segundos Está Psicoanalizando El lenguaje corporal Del humano En todo momento Grande César Grande César Bueno Psicoanalizaremos más cosas El de los niños Está teniendo mucho éxito Grabaré otra cosita Analizando los perros Con los niños Lo bueno Lo que es malo Y bueno Importante que todo el mundo Aprenda la psicología De los perros Como Dios manda Y que sepáis que Al final mi trabajo es Enseñar al ser humano A hacer esa introspección Para provocar al perro Un estado de ánimo De calma y tranquilidad Y que el perro Nos detecte Seguros de nosotros mismos Sin tomarlo personal Estables mentalmente Se dice pronto Y sobre todo Insisto una y otra vez No tomarlo personal Esa es la clave Para poder autogestionarse Tu estado de ánimo Correcto Gracias Un besito a todo el mundo Dar a like Pasar el vídeo Seguirme en Instagram Todos los Facebook también El de Borja Borja Caponi El Borja Caponi oficial Y el de Centro de Psicología del Perro Y si quieres a tu perro No lo abandones Aprenda lo que piensa Nos vemos Chao, chao Adiós César La monto Que hacemos un vídeo juntos Chao, chao 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 Chao, chao, chao ¡Gracias!